¡Baseball! ¡A la colombiana con Mateo Deidon! Bueno, les cuento una buena noticia porque todas las semanas estoy siempre hablando de Harold Ramírez y Giovanna Urcela que han dado la cara por Colombia y han representado bien al país este semestre Pero hoy puedo finalmente nombrar otro jugador Oscar Mercado subió, por las lesiones que han tenido los cardenales de San Luis subió a las ligas mayores, solo su segundo partido con este equipo y en el partido ayer contra los Dodgers de Los Ángeles conectó tres hits, anotó tres carreras y se robó dos bases entre ellas robó home para la victoria de los cardenales 16 a 8 contra los Dodgers de Los Ángeles entonces tuvo un partido supremamente productivo Oscar Mercado puede mantenerse y pelear el puesto allá en San Luis chévere verlo otro colombiano en los cardenales de San Luis donde el calentería tuvo años tan bonito también seguimos nombrando a Giovanni Urcela que en sus últimos cuatro partidos tiene cuatro hits no, tiene seis hits disculpa, seis hits en sus últimos cuatro partidos sigue siendo el tercer mejor batedor de ese equipo de Los Angelinos de Los Ángeles detrás de Shoje O'Dani y Mike Trout dos jugadores que son históricos entonces vamos a ver si ellos pueden seguir peleando en la división oeste de la liga americana los Angelinos de Los Ángeles están de tercero ¿qué ocurre Karina? normalmente un equipo de segundo o tercero puesto en una división tiene la oportunidad de entrar por uno de los puestos de wild card pero lo que ocurre es que la división de las medros de Boston y de los Yankees de Nueva York el este, la división este, la liga americana está tan competitiva que probablemente los tres puestos de wild card van a salir de esa división no puede ser las medros de Boston tienen un récord de 24 y 20 que es un muy buen récord y están de último o sea, en la mayoría de las divisiones de las ligas mayores las medros de Boston estarían o liderando o peleando el primer puesto entonces, si los Angelinos de Los Ángeles quieren entrar a la post-temporada tienen que ganar la división hablando de un jugador que no se tiene que preocupar tanto todavía por pelear por la post-temporada porque su equipo sigue jugando muy bien aunque se enfriaron un poquito los padres no, Harold Ramírez y los Reyes de Tampa Harold Ramírez sigue, sigue bateando muy bien y tiene esta temporada un promedio de lo que va de esta temporada tiene un promedio de 3.28 6 home runs 38 hits y un OPS de 919 hoy los Reyes de Tampa se enfrentan a los cerveceros de Milwaukee a las 5.40 horas de Colombia y les dejo aquí una última noticia que podría ser buena todavía no es buena porque nada está definido Colombia en efecto todavía tiene la oportunidad para entrar a la serie del Caribe si se baja del bolsillo los Marlins de Miami que son los que están anunciando que están organizando todo el espectáculo que se va a realizar en Miami para el año entrante anunciaron que parece que hay dos cupos más posiblemente peleando esos dos cupos están cuatro países está un país asiático no se sabe cuál posiblemente Corea o Taiwán está Panamá está Canadá que es muy interesante porque Canadá está apostándole mucho al Béisbol tiene algunos talentos jóvenes y de cuarto Colombia entonces hay que motivar la liga profesional aquí de Colombia que ya se encontró con los pantalones abajo para los seis puestos originales para entrar originalmente a la serie del Caribe con seis puestos ahora tienen otra oportunidad de corregir ese error entonces requieren 200 dólares para entrar y como varios patrocinios sobre esos detalles no estoy completamente seguro pero por lo menos tienen que conseguir 200 mil dólares para poder disputar la serie del Caribe el año entrante lo consiguen hay una reunión en Puerto Rico y vamos a ver eso se va a saber la semana entrante aquí hay gente que puede pagar eso vamos a ver vamos a ver vamos a hacer aquí un fondo hay un oyente que nos dijo dónde pago la plata que yo que yo voy para eso vamos a ver entonces hay la esperanza que Colombia puede participar en la serie del Caribe y José Quintana tiene un chequeo aquí médico y vamos a ver cuándo va a regresar para esta temporada de las ligas mayores con los Mets de Nueva York eso es béisbol a lo colombiano